¿Qué hay, Comps? Vamos a echarnos una partida a Monster Hunter World durante el evento de verano O el crepúsculo del verano, o algo así se llama Hola, encargada, qué bonita se ve, no me canso de verla Muy bien, estaba pensando, voy a dividir en pares los eventos, pero depende cómo duren, qué tal está Empezaremos con código rojo, la leyenda dice que en algún lugar un cazador de demonios De gabardina roja, liquidaba a sus enemigos con todo un estilazo Si tú también quieres convertirte en leyenda, ven aquí, allá vamos entonces Oh diablo, se habría utilizado un vale, es más, lo voy a utilizar Sí, 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 ahorita, ahorita, sí, sí, quiero cancelar señorita, quiero cancelar Sí, voy a salir de la misión ¿Por qué? Porque ya vieron cuánto me van a dar de dinero, me van a dar como 70 mil Yo tampoco Pero tú no haces nada, vieja floja Muy bonita y todo, pero nunca me has ayudado Bueno, técnicamente sí, pero no me gusta darle aire de grandeza a esta niña Usamos un cupón Y nos preparamos para lo que sigue Oh sí Código rojo Ya comí, ya preparé mis cosas, nos vemos en un momento Hmm, qué raro, se escuchan como voces, ¿no? Devil May Cry es uno de esos juegos que tengo y que no he jugado, vamos a ver qué tal se nos da Por ahora, no nos queda más que empezar con un anaranjado, uno bastante chiquito en realidad Bueno, yo lo veo chiquito, no sé que ustedes cómo lo ven Muere, anaranjado Ah, me gritó en la cara Cállate, mendigo, no me grites Ah, oh, me mordió Hmm Je Ay Vaya, hubiera servido mejor, se hubiera apuntado mejor el arma, no lo creen Ahí también hubiera servido mejor Hmm Diablo Como se pueden dar cuenta, tiene un punto ciego muy claro entre sus piernas Y lo estoy explotando todo lo que puedo Probablemente ese sea el tipo de punto ciego que necesito ver cuando estoy jugando con el arco Pero no lo sé Vaya, no, no Que no sepa dónde estén algunos de los puntos cegos de los monstruos o de sus ataques cuando estoy con el arco Sino que lo que, au Lo que quiero decir es que A veces Por estar lejos no me acerco a los monstruos Jaja, porque estoy lejos Y este Y no encuentro puntos cegos de cerca que podría explotar con la munición de quemarropa Bueno, yo digo Ustedes son los expertos aquí Yo solamente subo el gameplay y ustedes me enojan Es que eres un novato Ay Oye ¿Por qué tan al lado? Ah, nos movemos un poco Vamos a entrar Uy, uy, uy Pensé que me daría No me puedes dar Animal lejos Estás muy babas Vamos a pegarla en su cabecita Duro contra el muro Y macizo Contra el piso Y hasta me dejó un material de algo Vamos a Abosar de esto Se hubiera cortado la cola Qué bruto Bueno, a ver Ahorita de cómo nos toca Uy, 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 uy Ya se enojó mucho Ya se enojó mucho Ahí quita el material Au Eso me lo dio Qué raro Pensé que solo había un material Me pregunto si Vamos a aprovechar Porque mi arma Necesita una afilada Ahora sí Muere, maldito O no No muere Ay, Dios El que va a morir Soy yo Si no me pongo Unas pociones O algo Uy ¿Saben lo difícil Que es cortarle La cola A naranjado? A veces Se mueve tanto Su colita Que no le puedes dar Vaya También si no Le apuntas bien Al anaranjado Pues no No se la puedes cortar ¿Verdad? Hmm Uy Me pregunto Creo que esa es una bomba Desliga Sí, efectivamente Muere Uy, casi Le pegué en la cola Pero no estoy seguro A ver si puedo cortársela Pues no No se la puede cortar Y Ya voy bastante bajo de vida Debo tener mucho más cuidado Con cómo me manejo Porque estoy arriesgándome Mucho Y en este Código rojo No es buena idea Arriesgarse demasiado Tal vez ese ataque No tenga mucho rango Pero se pudieron dar cuenta Cuando jugamos con Shanna Que nos puede matar De un golpe Si nos descuidamos Bueno, pues ahí fue Su Cuesito de la nariz Ojalá también venga Tu cola Oh, tristemente No fue el caso Vaya Pues sí que acabamos Con él De una forma Bastante brutal No puedo creerlo Ah, y se me olvidó Que lo puedo cortar Qué tonto Veamos Hasta dónde llegamos Mmm Devil May Cry es un juego Que al principio No me llamó la atención Porque Es un Beat Em Up Así se llama Beat Em Up Que trata Básicamente De matar A muchos enemigos A la vez Eh Utilizando Golpes O combos Extraños De área Y aunque al principio No me llamó mucho La atención Al final Me terminó Pues Llamando la atención No hay mucho Que decir al respecto Es un juego Interesante Bastante interesante Sin embargo Estoy haciendo tiempo En lo que se habla En Janelle Sin embargo No sé Anunciaron el 5 En la conferencia De Microsoft Lo cual me parece Muy curioso Mucha gente Estaba esperándolo Y después del Reboot Que intentaron hacer Realmente no funcionó Muy bien Y siguieron con la técnica Oh, ya llegó Nuestro Oh, por Dios Que lo agarran Tan grandote Este sí desayunó Diablo Este es enorme A ver si no me mata Por andar De exagerado Y es que Aunque está muy grande El Hitbox Es más o menos Del mismo tamaño Y muchas veces Actúa en mi beneficio O sea En lugar de De costarle De costarle Más fácil Bueno De costarle menos Trabajo Al golpearme A mi simple y sencillamente Me cuesta Menos trabajo Golpearle No sé si eso tenga Sentido Espero que sí Uy Muy bien Vamos a ver Si podemos cortar Esta cola Tristemente El Odogaron No es débil Al 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 agua Y de hecho Este Odogaron Me va a costar Un poco más De trabajo De lo que me costaron Los otros Odogaron Del evento Digo De la misión Que hice La vez pasada Uno Dos Tres Ok A ver si puedo Hacerle algo Ah Bueno Pues ya le corté La cola No me podré Quejar Ay wey Eso me pudo haber Costado Un calzón No veo la pieza De Odogaron No veo la pieza De Odogaron Seguramente Se quedó Abajo del Sí Se había quedado Abajo de la cola No importa Espera Pensé que mi gato Se había subido en él Qué bizarro Uy Uy Eso va a doler Tengo que buscar La asesina Yaka Pixla Y tener cuidado Porque sí Que pega duro Ouch Lo bueno de la asesina Es que te permite Restir un poco Esos Esos Cortes Pero los cortes De Odogaron Son terriblemente Peligrosos No recuerdo Cómo se llamaba El monstruo Similar a Odogaron Del 4 Ultimate Pero realmente Estaba muy difícil Te tocaba Apenas te tocaba Y estaba sangrando Y como Realmente Las únicas formas De detener Sangrada En este juego Son Con un Con una carne Hecha Perfectamente O con No De hecho Creo que Cualquier carne Preparada Pero tiene que Estar preparada Y este Con permiso De Odogaron Uy Y o con Una asesina Del valle De fuego En el que Estás jugando No siempre No estoy seguro Que siempre Asesina Pero lo que Si estoy seguro Es que siempre Es como la carne Que te cura Rápido El daño El daño Temporal Creo que le llaman La barra roja Que aparece Cuando me suelen Hacer daño A veces Que se cura Solo Ese es el daño Temporal Oh vaya Cálmate Llegar otra vez Mi bomba Y seguimos Peleando Uy Soltó otro Vaya Este Odogaron Parece ser Que va a caer Antes de lo que Yo pensaba Es extraño Que además El Odogaron No Bueno Sus gritos Aunque son Realmente fuertes No Este No generan Atordición Como la mayoría De los otros monstruos Ni siquiera Por ejemplo La Leguiana Tiene gritos Atordidores Me parece curioso Que el Odogaron Siendo que el Odogaron Se los come Digo Nunca he visto Un Odogaron Cazando una Leguiana Pero si he visto Que llevan cadáveres De Leguiana Cuando Están comiendo Quien sabe Por qué Debo de marcar Que tengo Spoilers En estos videos Antes de empezar A hablar De hecho Lo voy a poner En el título Por si acaso Porque si No se supone Que vimos Bueno En nuestro En nuestro gameplay No hemos llegado Todavía Hasta el Odogaron Y acabamos De ver una Leguiana De hecho En el gameplay Pasado Lo vimos Igual no creo Que haya mucho spoiler Hoy en día Espero Si si Pues ahí me dejaron Un comentario Que si Con voz chillona Por favor Para que se me quede Bien grabadito Ahora que me estoy Dando cuenta Estaba hablando Muy bajito Lo siento mucho Voy a tratar De evitar eso No puede ser Ah si tengo Cápsula Flash Porque el siguiente enemigo No es cualquier enemigo Es un enemigo feo Uno muy muy feo Le llaman El ave De mal agüero De Monster Hunter El rey De los cielos Ha llegado tan lejos Se ha conquistado dimensiones Como la de Final Fantasy Ese monstruo Es un monstruo Muy malo Es el esposo De la Ratian Es el maldito El poderoso El amenazante El amenazante El amenazante El amenazante Ratanos ¿Por qué Veniste de abajo? Oye Estoy aquí Pégame No sé por qué A veces noto Que tiene un acelerón De 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 Framerate Está raro Pero no Pero no Debimos de haber Venido hasta acá Con él Pelear aquí Contra él Es muy difícil ¿O no? Bueno Ya lo veré Hay que tener cuidado Porque aunque No es tan La cola del Ratalos No es venenosa Como la Ratia Sin embargo Sus garras Vaya Sus espolones Sí que lo son Así que Voy a tener Mucho cuidado Eso Ya lo montamos Uy Hay que tener cuidado Con esos gritos Hmm Parece ser que el Ratalos Cree que se puede Deshacer de mí Tan fácilmente Pobrecillo ¿No? No soy tan fácil De derrotar Uy Diablos Tal vez un poco Sí Un poco fácil Si soy Soy un facilote Ay Diablos Diablos Creo que me voy a caer Debo tener cuidado Debo tener cuidado Oh Diablos No sé si lo tiré En realidad o no Pero Vamos Por esa cola Porque ya me harté De tener que Esperarlo Para cortarle Las colas A esos mendigos ¿Le había cortado El ala? Sí Hubiera sido Más inteligente Sí Pero me gusta Cortarle la cola Además No puede darme Un coletazo Desde el aire Y crean que Vieran que Eso sigue siendo Un problema Bastante serio Antes en otros Monster Hunter No hacía Como pisotón Pisotón Qué bonito Pisotón Se avienta Pero Es un Movimiento nuevo Que le vino Muy bien A ratalos Porque le pone Un reto Y además Envenena Hay que tener Mucho cuidado Con él Vamos a tratar De bajarlo A la malagueña Ay Pensé que ¿Qué hice? ¿Es un Superman? Qué tonto Cálmate Ratalo Lástima que ya no hay Cápsulas perforantes Que estaría bueno Meterle una Oh vaya A ver Si le doy Cuesta un poco De trabajo Darle así Pero cuando Le hace un buen Golpe Con las dobles Como ese Créanme Que le Sufre bastante Y dentro de poco Ya empezaremos A utilizar Las cápsulas Flash Que en realidad Son Uno de los Grandes golpes Que le puede dar A este Maldito enemigo Uy 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 Diablos Me enveneno Tengo que Tomarme Un Uy Eso va a doble Eso va a doble Uy Uy Debo tener cuidado Y debo de tomarme Un antirotón Desde que me mate Para si Te sacaste Boleto Compañero Cápsula Flash Cállate Cabezón Estás Estás Muy Muy Fregado Si se preguntan Por qué No desciende Tanto El daño De mis Armas Es que Tengo En mi set Que tengo Tengo Partes Del Diablos Y una De las habilidades Del Diablos Es que El afilado Mientras se va perdiendo Afilado Se va ganando Daño Y eso Es muy Muy bueno A ver si Te puedo Aprovechar Mejor Esa habilidad Y también Lo que me haya dejado Creo que son Cápsulas Perforantes No son bombas Que igual Está muy bien Voy a esperar Que vuelva a volar El daño Seco Como se pueden Dar cuenta Es muy fuerte Ay Yo no sé Por qué El grito Del ratalos Está como Bugueado Discúlpenme No debería O sea Tiene un sonido No es Sordo No es un sonido Sordo No sé Qué esté pasando Vamos a aprovechar Que se fue Con el gato O no Gato Estúpido Uff Ay Aslan Aslan A veces A veces Aslan A veces A veces Aslan A veces Ah Creen que sobreviva Creen que aguante El embate De ese monstruo Estoy hablando Con unas cenas Medio extrañas Entre mis palabras Ay Dios santo De mi vida Uy ¿A dónde? Mira Te calma Por favor O te calmo Cabezón Te voy a bajar Pero a Golpe limpio Vas a ver Órale Rífate Rífate Ah Te crees muy graciosito Por hacer eso Te crees muy graciosito Órale Uy No No Ten cuidado Todavía no lo bajo Ay Qué bruto Agarré la bomba De la desliga Que todavía no iba Con cuidado A ver si podemos Bajarlo Pronto Ay Lo malo es que Ya perdí la bomba De desliga La perdí No puede Ah Y yo lo agarré ¿Acá? Todo Yo Ya está muy cansado Y yo también Pero no importa Porque podemos Pelear Con todo Y esta ala no se la he roto Así que esta nos viene Como anillo al dedo Bueno Este fue el Ratalos Un enemigo bastante formidable Como se pueden dar cuenta Me costó Trabajo Me puso nervioso Un momento Pero ahí está Y nos quedaron Dos cápsulas flash Que también nos vienen Muy bien Ya que las cápsulas flash Como se pueden dar cuenta Evitan que los monstruos Voladores Abusan de Eso De volar Y nos da una pequeña Ventaja Bastante Consistente Lo que si me di cuenta Y es algo que jamás Había hecho Es utilizar tantas Bombas desliga Es muy efectivo Baja bastante vida Del enemigo Y va bien Voy a cortar el video En lo que sale El otro mono O es más Voy a hacer un cortito rápido Así Viendo hacia acá Ahí está Ahí sigue la cola Del Ratalos Para que no digan Que es otro video Que lo conecte ¿Por qué? Porque Como se me está acabando Rápido el tiempo Y luego estos van a hacer Videos algo largos Va a estar cañón Muy bien Ah si Si farmean Ratalos Ratalos no No Amigo mío Ok ¿Qué fue eso? Oh si Nuestro siguiente enemigo El Teostra Es como una ostra Pero Pero Teo Eso no tiene sentido Me voy a poner Mi manto Anti-flama Voy a poner Voy a poner Esta cosa aquí Y Más le va El Teostra Rifarse Porque me voy A mejorar mucho Si me lo Golpeo así De facilito Uy Teostra ¿Qué está haciendo? Rápido Conviértete En Super Saiyan Fase Uno Todavía fase uno Diablos Me dije a mí Teostra No empieces a Teostra Te estoy viendo A ti No empieces No Uy 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 Hay que tener cuidado Que el Teostra Es un enemigo De Cuidado Finalmente Es un legendario Dragón anciano Y no se puede Andar jugando Ahí con él Al Tuya mía Te la presto Bésala Es un enemigo Bastante formidable Sin embargo Un buen golpe En la cabeza Si se dieron cuenta Casi no me bajó Pero es por el manto Realmente El manto Me está haciendo Aquí en la jugada Diablos Diablos Esa es la gran nova Uf Si esa gran nova Te pega Y no traes el manto Es muy probable Que mueras Así de fuerte Por eso Siempre le tengo Ese como Respeto Miedo Al Teostra Porque Trato de matarlo Rápido Es realmente Un monstruo Difícil Y si te descuidas Un momento Te puede costar La partida Y diablos Uy Saben que Lo que si es cierto Es que olvidé Por completo Prepararme Para la batalla Por estar Ocupado En el corte No importa No importa Vamos Oh diablos Eso dolió A ver Si no me quita Dinerillo No me quites Dinerillo Amigo mío Uy 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 A ver si puedo Curarme un poco más Si quieren Insistir en estar cerca No le voy a quitar El gusto Pero Que sepa Que le va a costar Por cierto El Teostra Tiene una extraña Combinación De ser enemigo De fuego Y nitro Ahora se llama Nitrantes Le llamábamos Baba Porque Lo que era Era la baba Del Del legendario Braquillos Pero es una lástima Que el Braquillos Es un monstruo Exclusivo De Nintendo Shade Shade Como dirían En alemán Ay no Ay no Ay no Ya vamos a empezar Ya vamos a empezar Uy Vamos a ver si me da tiempo De afilar mi arma Diablo Si me dio tiempo Pero me tengo que quitar El manto Porque si no No se va a recargar Para cuando lo necesite Nos tomamos un medicamento Y tenemos que tomarnos También Una droga No tomen droga Chicos Es una droga Demoníaca No empiecen Con jaladas De Ay si Dicen que hay que tomar droga Para estar fuerte No es cierto Lo único que se necesita Para estar fuerte Es mucho entrenamiento Pregúnteselo Al deportista Que más confianza le tenga Y si el profe De educación física No es de su confianza También dígale A sus papás Si es que Le pueden Dígale a sus papás Si están trabajando Con él Simple y sencillamente Ale gente No Ya se está poniendo caliente No 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 Uy Uy Ya me está Dando dar miedito Esta onda Toma una poción Ah Quieres más De mí Si quieres más De mí Te doy más De mi cabezón Pero Luego no empiezo Oh diablos Oh diablos Oh diablos Uy Vieron eso Explotó su Su Como su cosmos Uy 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 Es una cápsula draco Podría evitar Si Que utilice El La gran nova Si la utilizo correctamente Pero Oh diablos Para usarla correctamente Hay que pegarle varias veces En la cabeza Y debo de quitarme La baba que tengo Porque además Se Se pone baba Y se quema Y si que es un problema Ay dios Ay Lástima que no tenía Ay me tomé otro de estos Que tonto Lástima que no tenía La cápsula flash Que la cápsula Eso va a doler La cápsula flash Lo hubiera tirado Automáticamente Uy 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 ¿A dónde vas compañero? No tan rápido Caiba No viste mi carta Boca abajo Lo cual es una Clara trampa Al reglamento Porque no te anuncié Que se tee una carta Soy yugi Trampas locas Adiós Teostra Con esto acabamos La primera parte Del evento Pero como les digo Son videos largos Así que Para hacer un poco más corto El video Aquí lo cortaré Y nos vemos Cuando esté pidiendo La siguiente misión Nada más Voy a hacer aquí Un pequeño Como una pequeña Anotación De las cosas Que nos dieron Nos dieron varias cosas Pero nos Nos dieron gemas Pero no vi Ay no vi de cual son Me dieron un rubí No un orbe rojo De hecho Este es lo que Este es el El objeto del evento Y una gema De anjanas Bueno Es lo que les quería enseñar Chicos Y no sé si Ella ha roto algún Record De ese hogar Onde debió haber roto Un record Vean ese dinero Pues no Ese hogar No rompió nada Pero el teostra sí ¿Quién lo diría? En fin Ya regreso Ya estamos de regreso Comimos y cambiamos Nuestras armas Vamos a ver Que nos depara La siguiente misión Encargada Oh que sexy Y dice Ah caray Este Este Siguiente misión Siguiente misión Director de análisis Mi querida hermana Sufrió de problemas De la visión Pero el maestro De la segunda flota Le ha hecho Unas gafas Perfectas Si me ayudas A probarlas Te daré las mías Oh Si Y por utilizar Las gafas De la señorita O del joven Todavía no sé Nos van a dar Una buena lana Usamos un cupón No nos van a dar 70 mil Pero no nos dan poca Y vaya Parece que tenemos Que densear Tres Tsitsiyaku Suena más fácil De lo que Digo Si suena más fácil De lo que creo que será Muy bien Vamos a ver Que tal está Pues ya estamos aquí Agarramos los objetos Y nos preparamos Para una lucha encarnizada Contra tres Tsitsiyaku Hoy me vieron derrotar a uno Y que me costó trabajo Hoy Ahora Bueno En el gameplay De Shanna Eh cálmate viejo No vamos a A enfrentarnos A todos al mismo tiempo Sin embargo Si podemos Atraerlo O eso creo Ahí está Ahí viene Esto será Mucho más fácil Que con el arco O no Vaya Au Vaya en realidad Ya perdí la práctica Antes no me pegaba Tan fácil Maldito Tsitsiyaku Ven para acá Oh Esto va a estar suculento Muere Maldito Si se dan cuenta Con las espadas dobles El crítico Es en todas partes De su cuerpo Lo cual es muy curioso Sin embargo Obviamente En la cabeza El daño es Mucho mayor Eso Me puedo mover A la velocidad De la luz No como un caballero De bronce Como tú Ja ja Pronto subiré Caballeros del Zodíaco O no sé Todavía no Tengo idea Muy bien Tsitsiyaku Acabaré Contigo Au Eso sí que dolió Oh diablos Para hacer un Oye No te muevas tanto Eso Así Oh diablos No se olvide Que si lo monto Va a darse Toda la vuelta Por toda la arena Y va a ir de chismoso Con sus hermanos De que Me lo estoy Chaqueando Muere El maldito monstruo Oh y lástima Que no tomé poción Porque si no Esto estaría Muy Muy feo Para él De hecho Ahorita voy a tomarme La poción Y voy a echar Repelente de poder A ver que tal Me va Pero como se pueden dar cuenta Los golpes en la cabeza Son simple y sencillamente Brutales Ya murió Ha caído el primer Tsitsiyaku Será tan fácil Derrotar a los otros dos Tomamos un poco De esta cosa Una piel Otra piel Ah no Ahora fue Fotoforo Fotoforo Se llaman Foros Porque Que curioso Vaya le saqué Cuatro A lo mejor Será algo que comí No es normal Que le saques Cuatro Carbs A un monstruo Y antes De alocarnos Y matar Al otro Salud Chicos Glugluglu Polvo De demonio A ver Si le damos Eso Vente Vente Vengase Chiquito Vengase ¡Ah, ya! ¡Hasta pegué! Superman. ¡It's back! Ahí viene. Muy bien. No es tan güey como parece, ¿eh? ¡Eh! ¡Vente pa' acá! ¡No seas... No seas sacatón, pues! ¿Les digo qué? Luego, luego ofender. ¡Hora sí, mendigo! 54 es el último golpe, ¿vieron? A eso me refiero que así crece el poder con las bebidas esas que tomas. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! No me acercas mucho, no me acercas mucho. A ver si desde aquí le puedo dar eso. Y vamos a acabar contigo de una buena vez. ¡Au! Pensé que sería más fácil, pero no. Sin embargo, el daño es lo sofisticado. No, ya me vio el otro. Eso no puede ser bueno. Debería separarlos, pero podría perder mucho tiempo de vídeo. Así que no lo haré. Vamos a matarlo de una buena vez. ¡Y vaya, fallé! Debería haber bajado por lo menos 50 de uno de esos golpes. 41. ¡Ah! Me foto-foyaron. Me foto-chopearon. Me chopearon nada más. Ya murió. Perfecto. Vamos a darle al otro en lo que se muere ese. Que no se nos acabe la porción. Que no se acabe la fiesta. ¡Wow! ¡Wow! ¡Várate para allá, mi amigo! ¡Ay, no quiero! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, maldito! ¡Venga, man, pégale, por el amor de Dios! ¡Vaya, eso fue extraño! ¡No me dio! Garra, 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 digo, foto-fósforo. Hmm, parece ser que este tipo quiere morir. Así que vamos, a darle gusto. Se dan cuenta que a veces los matos tan rápido que no me da tiempo de romperle el fotoforo de la cabeza es el poder de las armas elementales. Y, bueno, en realidad esta arma es muy poderosa en general. Las dobles son poderosas. Y el arma que traigo, las dobles que traigo son... Es la combinación de armas de dos dragones ancianos. Y, bueno, tiene doble elemento. Tiene nitro y tiene... Bueno, tiene baba o nitro, como le quieran decir. Prefiero que le digan baba, pero ustedes sabrán cómo le dicen. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ya te vas a morir! ¿O no? ¡Ah, sí! ¡Ya se murió! ¡Genial! Eso fue mucho más rápido. Creo que debería haber empezado con esta misión el video. Pero, bueno, ya ni modo. De todos modos, solo serán estas dos misiones para este video. No se crean que voy a... ¡Ay, no! Me puse otra vez esa polvo de demonios. ¿Saben qué es lo peor? Que terminando la misión y terminando la grabación tengo que ir y sacar todos los materiales que... Que o las que creas este tipo de herramientas extra. Porque, como se pudieron dar cuenta, el primer Tsitsiyaku me duró un poco más también porque... Porque me esquivó, pero definitivamente le puse una golpiza con... Con el arma que traigo. Y se nota. Se nota bastante. ¡Ja! Como siempre, vamos a esperarnos a que nos den nuestros queridos recompensas para saber qué tipo de recompensa es la que... La que vamos a usar en la forja. Y con eso, acabaríamos el video de hoy. Así que, esperemos. Vean esa cara de felicidad. Se ve horrible ese casco sin la parte de enfrente. Pero bueno, así lo hicieron. Es el bueno, según. Según. Vamos a ver. Escama extracto... Ok. Vale de cristal negro. Puedes cambiarlo por un cristal que absorbe la luz con su negrura. No se puede obtener por medios normales. Y nos dieron dos. Con ese objeto, en la forja puedes conseguir unos lindos lentes oscuros que precisamente evitan que los flasheazos del Tsitsiyaku te hagan nada. Es muy genial. Muchas gracias por ver el video, chicos. Con esto, seguimos con los eventos de verano. Van a ser varios. Y aunque probablemente los siguientes videos que vean en otras semanas sean después de que acabe el evento. Voy a seguir subiendo de forma habitual los otros gameplays. Nos vemos en la siguiente batalla. ¡Hasta luego!